... Reconoció y sindicó a David Sánchez Manrique, conocido como Loco David, y a José Roque Alejos, Cholo Payet, como los responsables de la muerte del hincha del club Alianza Lima, Walter Ollarce. El de naranja es el que levanta la pierna, digamos. ¿Y el acusado que se encuentra con terno plomo? Es el que lo golpea en el pecho para que Walter se caiga. Con el rostro descubierto y en calidad de testigo, Gonzalo Garcés Villalobos, amigo de infancia de Walter Ollarce, declaró ante los magistrados de la segunda sala penal para reos en cárcel, con la ayuda de un puntero y una maqueta de los palcos del Estadio Monumental. Narró como el hincha aliancista cayó hacia las tribunas en septiembre del 2011. Pero una vez que la pierna niñita levantaba, ve unas manos. ¿Y quién estaba cerca de ese lugar? Que era el de camiseta crema. Como que Walter sobresale del vidrio, hace que sobresalga del vidrio, y el de bocita negra con su hecha de plomo, lo golpea en el pecho. Su amigo Diego Valarreso Medina fue el segundo testigo de la audiencia. Coincidió en acusar a Sánchez Manrique de ser la persona que empujó a Ollarce. ¿Qué es lo que hace, dices, el señor de Chompa Ploma? Pone los dos brazos sobre el pecho de Walter. En otro momento, mientras el abogado de la defensa de la familia Ollarce, Luis Vargas Valdivia, intervenía, un provocador loco David le hacía gestos que terminaron colmando su paciencia. Es que me sigue faltando respeto, me sigue mintiendo a la madre, me sigue diciendo cosas así el acusado es. El presidente de la sala tuvo que poner orden. Al término de la diligencia, el padre de Sánchez Manrique, esperó a Vargas Valdivia para increparlo. Nunca lo he conversado. He dicho que soy un pobarde, sí, me dice la mentira, sí también. La defensa de Sánchez Manrique minimizó el incidente y cuestionó a los testigos. Estos testigos son unos mentirosos. Nuestros testigos van a despedazar a estos testigos. Ante lo ocurrido y para cuidar su integridad, tres testigos solicitaron que para la próxima audiencia se mantenga en privado sus identidades. Gracias. Gracias.